Only you, can't leave my soul Only you, can't leave my soul Luna, tú, cuántos son los cantos que escuchaste ya Cuántas las palabras dichas para ti Que han surcado el cielo solo por soñar Una noche en puerto de tu soledad Los amantes se refugian en tu luz Sumas los suspiros desde tu balcón Y enredas los hilos de nuestra pasión Luna, que me miras, ahora escúchame Only you, can't leave my soul Luna, tú, sabes el secreto de la eternidad Y el misterio que hay detrás de la verdad Guíame que a ti mi corazón te oye Me siento perdido y no sé No sé que hay amores Que destruyen corazones Como un fuego que todo lo puede abrazar Luna, tú, alumbrando el cielo y su inmensidad En tu cara oculta que misterio habrá Todos escondemos siempre algún perfil Somos corazones bajo el temporal Ángeles de barro que deshace el mar Sueños que el otoño desvanecerá Hijos de esta tierra envuelta por tu luz Hijos que en la noche vuelven a dudar Que hay amores que destruyen corazones Como el fuego que todo lo puede abrazar Pero hay amores dueños de nuestras pasiones Que es la fuerza que el mundo siempre hace final Only you, can't leave my soul Only you, can't leave my soul ¡Satán, al baño! ¡Satán, al baño! Oh! Gracias por ver el video.